...de aceptar la invitación. En esta reunión vamos a hacer la presentación oficial a precandidatos y mensajeros escolares por los traspasos políticos Un País. Estas personas son las que buscarán lugar en los respectivos consejos representando a cada uno de los rivalavientes. Además, también queremos hacer oficial la precandidatura a senadora provincial de nuestra actual concejal, Josefina Pérez, que en este momento es concejal por el Frente Renovador. Le vamos a dar lugar a cada uno de ellos para que se presenten y queremos disculpar a los docentes Tatiana Betancourt, a Gabriela Autari y a Luis Mercado, que por razones laborales no nos están acompañando y a Monica Durán, que por razones de salud tampoco nos puede acompañar. Así que, muchas gracias a todos y les doy la palabra. Bueno, está la presentación. Habla Sebastián Artández. Por supuesto, quiero agradecer la presencia de todos los medios y de todos los vecinos y familiares que están acompañándonos. Más allá de ser miércoles a la mañana y donde muchos están trabajando, es importante que los que están acá acompañándonos hacen que no estemos en este momento importante para nosotros. en soledad porque la idea era poder ofrecer esta conferencia sobre todo a los medios. También quiero agradecer a todos quienes hoy son parte de esta lista, hemos logrado incorporar a mucha juventud y la verdad que yo quiero saltar sobre todo a ver que tengo mi cabeza en esta oportunidad. Es verdad que yo soy concejal, tenemos que Héctor García y Cecilia Cisabri, que somos de las 14 personas que entierran la nueva lista. Somos las tres que repetimos y cuando mis compañeros me propusieron esta posibilidad de encabezar la lista, por supuesto que lo acepté y sin duda es un gran desafío, pero esta propuesta surge sobre todo de concejal García, que para mí es muy importante que él haya propuesto que yo encabezce porque en el 2013, cuando le tocó encabezar a Héctor, donde en esa lista iba José Fina también, iba yo y probablemente no éramos, éramos poco conocidos, pero lo cierto es que lo que traicionó el concejal García y que pudiésemos ganar esa elección en el 2013 hizo que nosotros pudiéramos crecer en el trabajo día a día que llevábamos en el Consejo Liberante, después le tocó ser nuestro candidato intendente y en un contexto totalmente favorable y sobre todo por lo que fue la candidatura precedente de Sergio Massa, logramos meter tres concejales más y transformarnos hoy en el único bloque opositor en el partido de la AIA con seis concejales. No tengo duda, que todo ese trabajo y gran parte de lo que hemos crecido es gracias a la figura del concejal García, por eso yo quiero agradecer que me haya dado esta posibilidad, más allá de que todos estuvieramos de acuerdo, de que yo encabezce esta lista. Después darle la bienvenida a todos los nuevos integrantes, integrantes, para nosotros es muy importante que se haya acopiado mucha juventud, es una mezcla de experiencia y juventud, es una lista y decirle a nuestros vecinos que vamos a seguir trabajando de la misma manera que lo hemos estado haciendo hasta ahora. Nosotros cuando asumimos en el 2013, ya vamos por nuestro tercer año y medio como concejales, nos propusimos siempre estar cerca de nuestros vecinos, ser una oposición responsable, buscar un equilibrio, muchas veces se nos ha pedido más dureza, pero entendemos que la gente de Río de AIA demanda este tipo de oposición, por eso vamos a tratar de seguir siendo responsables, equilibrados, como lo hemos venido haciendo hasta ahora, apoyando las cosas que están bien y siendo duros y críticos de aquellas cuestiones que aún no han sido resueltas. Nosotros al largo de este periodo que llevamos al Consejo Liberante hemos presentado más de 100 proyectos, los otros días hicimos un relevamiento de todo el trabajo que hemos hecho y la verdad que hay cosas que nos acordábamos que las habíamos trabajado, pero la verdad que contentos de la labor que hemos llevado adelante y por supuesto que queremos aumentar nuestro compromiso para en un futuro no muy lejano dejar de ser solo un bloque de concejales como lo hemos venido haciendo hasta ahora, que es el lugar que la gente nos ha puesto para tener la posibilidad de hacer gobierno a partir del 2019. Por eso es importante la incorporación de los nuevos esfuerzos que se incorporan, de toda la gente que permanentemente nos acompaña, que si bien no están integrando hoy la lista, pero son los que sostienen la actividad nuestra que permanentemente estamos haciendo. Por mi parte, muchas gracias. El compromiso de siempre, desde el personal y por supuesto desde el grupo, vamos a estar tratando de llegar a todas las casas como permanentemente lo hemos estado haciendo, no solo de América, la ciudad cabecera, sino de todas nuestras localidades. Así que espero que nos reciban de la mejor manera. Y bueno, le cedo la palabra al resto de mis compañeros que se van a ir presentando y brevemente van a ir contando el porqué de su involucramiento en la política y qué tienen para darle a nuestra sociedad y la participación en nuestro espacio. Muchas gracias. Gracias. Hola. ¿Escuchas? Bueno, la que va a hablar es Ana Paula Soledad. Bueno, buenos días. Para los que no me conocen, yo soy Ana Paula Soledad. Hola, tengo 32 años y soy abogada. Trabajo en la Comisaría de la Mujer como abogada de clínica disciplinario. Decidí sumarme a esta lista primero porque me convocaron. Me agradezco que me han convocado. Muy contenta. La política nunca me fue algo ajeno. Siempre en casa se habló de política, se habló de política. Tengo conocimiento de las necesidades sociales de la gente desde siempre porque en casa yo era médico, no me era docente. Así que las salvábamos todo el tiempo. Y hoy en día, a través de mi trabajo en la Comisaría de la Mujer, tengo contacto directo con esas necesidades y con esas realidades. Así que creo que puedo ser útil para mejorar esto, trabajar para eso. Creo que la política tiene que ser una herramienta para eso. Así que acá estamos todos en conjunto trabajando para el bien común. Bueno, decidí hacerlo en este grupo, obviamente, porque en común no conozco un montón de ideas, porque hay buena gente y porque me siento cómoda. Y, nada, espero que la gente nos acompañe, nos apoye, tenemos mucho para dar. Soy nueva, no tengo experiencia, pero tengo mucho compromiso, muchas ganas y ganas de salir. Hola, el actual concejal Héctor García. Buenos días a todos. Bueno, la mayoría ya me conocen. Mi nombre es Héctor García. No puedo decir como a Ana Paula, que tengo 32 años, tengo algunos más. Pero, bueno, muy contento de volver a estar acá, en este lugar, donde ya en su momento hemos presentado las listas de años anteriores. Quiero agradecer, en primer término, las palabras de Sebastián. Sebastián sabe que yo lo quiero como un hijo. He venido trabajando cuatro años junto a él. Sé cuáles son sus valores, su convicción, su trabajo. Y, pese a que muchos a veces consideraban que, por mi personalidad, yo quería colocarme siempre en un primer lugar. Bueno, creo que ahora están entendiendo que, justamente, yo entré en política ya de grande y lo que yo quiero para el Frente Renovador es que justamente se sumen jóvenes y esta lista está integrada por muchos jóvenes. Uno tiene que ir dando el lugar porque el futuro de ellos tienen que comprometerse. Hay muchas cosas para hacer y la política es una herramienta valiosa para poder resolver los problemas de la gente. Como también la política puede ser tremendamente nociva cuando miente y cuando, en vez de solucionar los problemas a la gente, se preocupa de solucionar los problemas de la propia política. El Frente Renovador ha demostrado a lo largo de estos años su preocupación por la comunidad. más de 104 proyectos que han tenido que ver con las problemáticas de toda índole, salud, educación, obra pública, desarrollo social, medio ambiente y varios puntos más que nos han preocupado a lo largo de estos casi cuatro años como concejales. por último quiero decirles que me siento orgulloso de integrar este espacio estoy muy contento y felicito a todos los que se han incorporado y han aceptado integrar la lista de este año somos un equipo no hemos funcionado en función a jerarquías prácticamente no hemos tenido conflictos de ninguna índole no hemos tenido ambiciones personales y eso ha hecho que nuestro espacio se fortalezca día a día día a día y eso es lo que queremos porque tenemos la convicción de seguir trabajando por Rivadavia esta es una elección legislativa y vamos a renovar concejales pero siempre tenemos en el horizonte que algún día podamos gobernar este distrito para poderle imprimir esta filosofía del Frente Renovador al que se le ha sumado el GEN este año en una alianza que constituye un país y fundamentalmente también quiero respetar el papel que ha tenido Juanchi en este espacio como el armador Josefina el orgullo que nos produce que sea candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires y saben por qué porque los que nos conocen mucho de esto dirán ¿y cómo se llega a poner a alguien en una lista? y es complicado pero creo que la candidatura de Josefina tiene que ver con el trabajo que hemos realizado y por haber sido el distrito en toda la cuarta sección electoral el segundo en cantidad de votos en 2015 después de Kirilcoi que ganó la intendencia la intendencia de Kirilcoi del Frente Renovador entonces creo que este es un reconocimiento del espacio al nombrar la Josefina con la posibilidad de ser senadora provincial por lo que se ha trabajado digitalmente gracias a todos los militantes gracias a todos los que me acompañaron a Cecilia en esta tarea a José de Aceva que somos los primeros que arrancamos a todos los concejales que hoy también nos acompañan a San Héctor a Marcia a Fox que se incorporaban en 2015 y fundamentalmente a todos a todos los que hoy están sentados en esta mesa para poder iniciar una nueva etapa en esta contienda electoral siempre luchando por los vecinos y por el bienestar de nuestro querido distrito así que bueno gracias a todos bien escuchamos a a ver a Nicolás Milani candidato a concejal en quinto lugar bueno buenos días mi nombre es Nicolás Milani tengo 29 años como decía Héctor es un país que está formado por el Frente Innovador de Sergio Massa y el Género de Margarita de Sergio Víctor yo vengo a representar este espacio se realizó debido a que sus similitudes eran mucho más grandes que sus diferentes creo que una unión es mucho más fuerte para sacar este partido adelante como Pau estoy nuevo en esto pero tengo mucha voluntad y muchas ganas de ayudar al ciudadano ¿no? nervios como todos agradecidos a todos lo que es el Frente Innovador acá darme el espacio y hacerme sentir uno más y apoyar a todos a todos los candidatos muchísimas gracias no bueno ahí hablaba Nicolás Fellani escuchamos ahora a Cecilia Fiquipaldi a ver ¿no? bueno buenos días muchas gracias por venir soy Sebastián Baygorria tengo 24 años bueno actualmente me encuentro cursando un profesor de geografía y trabajo en local informativo de acá de la ciudad bueno también como decía Nico con muchos nervios estoy nuevo en esto pero bueno con muchas ganas de arrancar me gustó la idea porque es un espacio que le da mucho lugar a los jóvenes en sentamiento entonces me comprometí me gusta mucho más muchas gracias hola muy buenos días a todos muchas gracias por haber venido a la presentación del espacio mi nombre es Leonardo Hernández soy un marchante de esta localidad estoy muy orgulloso y a gusto de poder me hacer este espacio espacio que ha acompañado por mucha gente pienso que hay algo para meterse con la comunidad en todo momento para bien la comunidad y la democracia que bueno esperando que la gente nos apoye y nos dé su voto de confianza muchísimas gracias me tocó nomás bueno buenos días a todos gracias por venir mi nombre es Natalia Petiti nace mejor bueno agradecer por estar en esta lista como concejal suplente agradecer que me convocaran mi compañero la verdad que me gusta mucho no tengo como todos adiós mucha experiencia en el tema política nunca he sido muy pero bueno acá estamos tratando de buscar lo mejor siempre para mi pueblo para el distrito para todos y bueno acá estamos bueno buenos días yo soy Melissa Olivera soy docente tengo 29 años estoy muy contenta de ser parte de la lista comparto los ideales de sus bloques me gusta la jefa que tienes que trabajar siempre cerca y bueno también estoy nueva no tengo mucha experiencia pero estoy muchas ganas de trabajar y creo que estamos en ningún tipo de trabajo y esto está bueno para salir adelante muchas gracias bueno ahora sí los candidatos a consejeros escolares nos vamos a buscar la renovación de su mandato que es Cecilia Filippaldi y el ex concejal Eduardo Rojas que en este caso va como candidato a consejeros escolares hola buenos días yo soy Cecilia Filippaldi en el 2013 estoy electa como consejera escolar y hasta el día de hoy he cerrado esa función ese cargo un lugar donde me siento muy cómoda muy a gusto trabajando y acompañada siempre por el equipo de trabajo que tenemos en el centro renovador así que hemos decidido bueno el equipo ha decidido que vaya de nuevo como candidata a consejeros escolares la verdad que es un lugar donde me siento muy bien trato de hacer lo posible de cumplir con mi trabajo y bueno creo que me comprometo a ejercer mi función como lo venía haciendo y mejorarla dado que me han felicitado de que mi presencia en las escuelas sea mayor pero me he abocado todos estos años a trabajar mucho en administración atendiendo los servicios educativos desde la oficina es cierto que he salido poco pero bueno mi compromiso está vamos a ver si puedo hacer lo posible para mejorar esa función bueno gracias al equipo por haberme convocado la verdad me siento feliz y muy cómoda con el grupo bueno muy buenos días a todos mi nombre es Eduardo Rojas hace tiempo que estoy participando del espacio creo que estoy convencido de que la política bien entendida y que la participación de todos los ciudadanos hace que en este caso América crezca y que es responsabilidad de todos participar en el espacio que cada uno crea necesario conveniente particularmente estoy feliz de participar en este grupo y bueno aspiro a acompañar a Cecilia en lo que es el consejo escolar de Rivadavia hace 23 años que soy docente y bueno es un nuevo desafío para mi vida es una nueva actividad intentaremos poder desarrollarlo con nuestro máximo potencial muchísimas gracias al grupo por permitir participar y bueno acá estaremos para para acompañar al resto de los compañeros de la lista bueno aquí habla esta candidata senadora provincial por la cuarta sesión electoral José Pina Pérez hola buenos días a todos gracias por acompañarnos bueno yo soy José Cifra Pérez para los que no me conocen trabajo en un estudio particular como hago ahora y desde el 2013 formo parte el equipo de trabajo del Santa Renovador en donde pudimos ser electos como concejales con el compañero Hernández y compañera Barcilla en esta presentación me toca integrar la lista de senadores provinciales como precandidata en un cuarto lugar este lugar es un lugar importante y muy importante para el partido de Rivadavia son muchos distritos los que forman la cuarta sección electoral nosotros no somos uno de los distritos más grandes que integran la sección pero bueno desde el Frente Renovador y desde el GEN que se ha formado el Frente de un País nos han reconocido con este cuarto lugar el cual viene a raíz de todo el trabajo que hemos realizado tanto desde el Consejo Deliberante en un principio con los tres concejales y a partir del 2015 con la la incorporación de los concejales Marco Martín Coqui Moreno Néstor Policano y a todo el equipo porque eso no es un trabajo solamente de los seis concejales que somos ocupamos las bancas y veo que es un reconocimiento a todo el equipo porque nosotros no seríamos lo que somos si no tuviéramos un equipo atrás que nos apoya y que trabaja todo a todo con nosotros la verdad que quiero agradecer a Sergio Massa a Gilberto Alegre que fue uno de los que creó el Frente Renovador en el año 2013 y por supuesto a Juan C. Martínez el dirigente de la cuarta nuestro armador que no nos puede acompañar pero realmente siempre está trabajando con nosotros y es el que hace también que hoy estemos presentando esta lista agradecer a todos los que se han sumado a integrar la lista de concejales no es fácil de consejeros escolares no es fácil sumarse a ver si existen algunos prejuicios pero bueno hay que animarse a participar desde el lugar que sea pero hay que participar como decía el concejal García y el precandidato al consejero escolar Eduardo Rojas la política bien entendida nos pase bien a todos así que bueno agradecemos la presencia de todos y dejamos abierto a las preguntas si alguno quiere revisar alguna muchas gracias por acompañarnos gracias